10 de la mañana, 5 minutos. Informa Gerardo Reina. Muchas gracias, directo en directo. La Municipalidad de Magdalena del Mar ha declarado persona no grata al Embajador de Ecuador en el país, Rodrigo Río Frío Machuca. En ese momento declara la prensa, la señora Cristina Castro, justamente la víctima de la agresión. Nadie tiene por qué maltratarla. Ni menos una persona a otro país. Nadie. Cristina Castro, ¿qué le deja justamente esta acción que estaría ya tomando la Cancillería para pedir el retiro del Embajador? No, se asespecha, feliz, porque sé que se han hecho justicia, ¿no? Porque nadie tiene por qué maltratarnos. Nadie, absolutamente nadie. Ahora, Ricardo, si usted reconoce que fue su hija la que primero le dio una cachecada, ¿qué le deja todo eso? Bueno, una enseñanza que definitivamente no podemos estar, o sea, lamentablemente, quizás se dio al ver de que me faltó respeto, yo creo que como hija se sintió indignada. No debía ser la manera, pero cuando mi hija aún así se ha acercado a decirle por qué me ha faltado el respeto, siguió faltándolo. O sea, él en ningún momento se me lanó o tomó en cuenta que era un embajador y se quedó callado. No, él siguió. Él la volteó a mí y la hija ni me ha pateado. Tengo fotos. Literalmente llegó hasta las patadas. Claro, claro, si a mí me ha pateado. Yo tengo los moretes que tengo es por las patadas que él me ha propinado a mí. Y cuando estaba mi hija, que no sé en qué momento fueron al suelo porque yo estaba detrás del policía para que lo detuviera, pensé que era un turista. Como viste, se venía indignado como a patear a alguien y volvieron que mi hija estaba en el piso con la señora que estaba supuestado que nos chorrió a su antojo también. El respaldo que ha recibido también de la ministra de la Mujer, que ha pedido también tomar cartas en el asunto inmediato, ¿qué le ves? Estoy muy agradecida, muy agradecida. Y ahora entiendo que sí hay justicia, que realmente sí hay justicia. Muchas gracias entonces a la señora Cristina Castro, quien también permanece todavía aquí en la sede del municipio de Magdalena del Mal, que como repetimos, acaba de declarar persona no grata al embajador de Ecuador en el país, Rodrigo Río Frío Machuca. Directo en directo, RTP Noticias. 10 con 7 minutos desde Cañete, Carlos Víctor.